Vamos ¿Sabes que se me perdió cuando salió? Muy rápido Se me perdió cuando salió Muy rápido Flota, ¿no? No es nada No, no es nada El Espíritu Santo ¿Qué tiene? No No, pero no tiene nada Había vuelo sin tiempo Claro Y es hasta que le agarre las manos Ah Te doy la otra pala Bajale la prueba de atarar No 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 Cómo la sentí era lo que esperabas muy bien aplauso muy bien muy buen modelo excelente modelo perfecto salió como tiro sale como tiro